Y de pronto cruza la raya amarilla y todo se nos viene abajo y se nos acaba la vida y ahora mi marido está en la cárcel y yo estoy aquí encerrada sin saber en dónde está mi niña ni qué me lo puedan estar haciendo. Tranquila, tranquila, Hilda, tranquila que todo va a pasar. Confiemos aquí en Dios que la niña va a estar bien. Ven. ¿Qué quiere? Que me venga a ustedes. No se canse de molestarme. Usted no lo gastó con lo de noche, que venga. ¡Ey! Si viene esta pelada, esta nena es mía y se llama Catica y la que se meta con ella, ¿se mete conmigo? Yo no soy suya ni soy de nadie y quiero que me dejen en paz. ¡Gracias! No se puede tener a los hijos en una cajita de cristal. ¿Sabes qué creo, amiga? Que se te fue la mano con la tal raya amarilla esa. Pero es que yo no lo hice por mal. Yo lo hice porque tenía miedo, porque... porque la amo y porque... no quería que nada más no me le fuera a pasar. A mí ya me mataron dos hijos y yo la quería cuidar. ¿Catica? Catica, ¿te perdiste? Catica, ¿la celda no queda por acá? Catica. Catica, mi amor. ¿Saben qué peladas? Yo creo que Catica se perdió. Va a tocar buscarla en otro lado. ¿Qué pasa? ¡Oé! Aguirre voy a lavar. ¿Eso por qué está cerrado? ¿Aguirre? Teniente Aguirre. ¿Qué pasa, escandalosa? Teniente Aguirre. Vengo a lavar la ropa. No puede. ¿Por qué? Porque no se me da la gana que pueda. No, por favor, no me hagan nada. Por favor, no me hagan nada. No, mi amor, no te voy a hacer nada. Tranquila, tranquila. Es que no entendí bien qué fue lo que dijiste en el patio. ¿Qué dijiste? Yo no les he dicho nada a usted. ¿Qué fue lo que dijiste en el patio que no entendí? Que no sos de nadie. Tú, déjenme en paz. Déjenme en paz. ¿Saben qué, niñas? Yo creo que esta pelada tiene la boca como muy sucia, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ponerle una lavada, ¿no es cierto? No, no. Mina, a ver. A ver, cojela. No puede. Entra ahí. No puede. No puede. ¿Se la está montando la nueva, o qué? Usted ya sabe que los sapos mueren por la boca. ¿Qué quiere, correr la misma suerte? Ah. Mira, usted va a terminar metiéndose en muchos problemas, ¿o yo? Usted me está amenazando, idiota. La que se va a meter en problemas es otra. O quiere chupar calabuso. Pícese. Ya se cumplieron 12 horas de detención de esa gente y voy a tener que dejarlos salir. ¿Cómo así? Si no, no te dejo salir. El comandante Herrera se va a meter en un problema. Ay, pa, no. Deberías dejarlos más tiempo. A ver si aprenden a no hacerme daño. Mi vida, 12 horas en esos huecos son una eternidad. Créeme. Amor, yo creo que la niña tiene razón. Perdón. Esa gente tendría que estar encerrada por lo menos un mes. Uy, sí. ¿Un mes? A lo loca. No vas a poder. Para eso necesitaríamos una acusación formal, una denuncia y una investigación por parte de la fiscalía. Bueno, entonces ponemos la denuncia. Mi amor, si tú quieres denunciar, denuncia, pero a mí no me parece buena idea que tu nombre aparezcan los periódicos en este momento. Y sabes muy bien de qué te estoy hablando. Les voy a pedir un pavor. A las dos. No me vayan a meter en problemas. Mi imagen está subiendo las encuestas. ¿Es eso posible? Sí, amor. Las dejo. Te cuido. Chao, muy bien. Chao, pa. No. Mamá. ¿Qué? Yo no quiero que tú denuncia a Hernández y yo. Sácalo de la cárcel, ¿sí? Marcela, no, venga, venga, saquemos a esa pelada que se nos va a morir, ¿sí? No, déjame el otro ratito. Cami, vengase en serio, venga, de verdad que se nos muere, sí, saquémosla. ¿Qué? Sáquela. Ahí apague. La vieja se nos ahogó. La vieja se nos ahogó. Para mí que mataron a esta peladita. Daniela, vas a seguir enamorada de un muchacho que solo te desprecia. Valórate un poquito. Con todos los millones que tienes encima y te andas regalando así. Pero es que tampoco es así como tú lo estás diciendo. No, pues, la más enamorada. No. No, ma, entiende una cosa, que yo no puedo permitir que ningún hombre prefiera a Catalina antes que a mí, ¿sí me entiendes? A ver, entonces, ¿qué quieres que haga, Dani? Pues, yo quiero que saques a Hernán Darío de la cárcel. Pero es que tenemos que denunciarlos a todos, Hernán Darío estaba ahí, Dani. No, pero es que tú puedes decir que él no estaba involucrado. Además, las cosas aparecieron en la casa de los Marín, ¿no? Está fácil, ma. Está bien. Él te puede pedir otra cosita. ¿Qué va a hacer, Daniela? Pues, es que a mí me encantaría que Hernán Darío trabajara para nosotras. No, señora. Ese muchacho nos debe estar odiando, eso es para problemas, qué pereza, ¿no? Ay, ma. Please, te lo pido, por favor. Es que yo quiero que cuando Catalina llegue a su casa, se dé cuenta que Hernán Darío nos pertenece a nosotras. ¿Sabes que yo le gané y que es mío? No, yo no puedo creer, Daniela. ¿Tú estás hablando así? Tienes 18 años y estás pensando así, cul... Pues, claro que sí, pensando así. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Yo de quién soy hija? ¿De la mejor mamá del mundo, o no? Toda la vida te he visto haciendo maldades, ma. ¿Qué esperas de mí? Boba. Bueno, mientras tú lo piensas, yo voy a terminar de arreglarme, ¿vale? Octavio. Hey, Jessy. Mira, ya conseguí un funcionario de la notaría 10 que nos va a hacer el favor de revisar el documento este que conseguiste allá donde los marinos. Me parece perfecto. Haga lo que tenga que hacer. No, Jessy, yo te quería hacer una preguntita. ¿Cuánto le puedo pagar a este señor para que nos haga la diligencia? Lo que sea. Y cuando digo lo que sea, es lo que sea, Octavio. Y mucho cuidadito con hacerme alguna jugada. Tenga la seguridad de que me va a enterar si usted coge aunque sea un beso. En este mundo no se entera de todo. Y más en este mundo de sapos en el que vivimos usted y yo. Yo veré. Ay, Jessy. Ahora te cuento. Bye. Si no quieren que esta niñita se les muera, la tienen que llevar a una clínica urgente. Se necesita una ambulancia urgente. Una ambulancia. Tiene el pulso súper bajitico. Hay que llevarla ya. Si no, se les va a morir. Levantémosla entre todos, por favor. Uno, dos, tres. Vamos. ¿Tiene visita? Oiga, sordo, ¿qué tiene visita? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo no sé. Es una mujer, pero yo no sé quién es. Vamos. Rápido, rápido, rápido. Vamos, sáquenla, sáquenla. Resista, Marín, resista. Vamos. Por favor, un doctor, por favor, urgente. No está en condiciones de rechazarnos. Lo vamos a sacar de aquí. Es que me tiene que sacar porque yo no he hecho nada. ¿Perdón? Hernán Marío, venga, siéntese y escuche a mi mamá. Deje meterse tanto en problemas. ¿Qué pasa? Lo vamos a sacar de aquí hoy mismo, pero con una condición. ¿Qué hubo a ver? ¿Quieres saber la condición o no quieres saberla? Sí. Eso. Es que hablando se entiende la gente. Tiene que trabajar para nosotras. Mi mamá quiere que se sea mi escolta. Primero me dicen dónde está Catalina, ¿qué le hicieron? Aquí no vinimos a hablar de esa escupida. Pero resulta que esa estúpida es mi novia. Ojo con el tono. Mucho cuidadito. ¿A quién se busca su destino Hernán Darío? Si esa estúpida está metida en problemas, es por su culpa. ¿Quién la manda a meterse con mi hija? ¿Quién la manda a pegarle a mi hija? Daniel, usted sabe que eso es mentira, dígale la verdad. No, mamá, eso es falso. Perdón, Darío, ¿por qué no acepta? Nos quitamos todo esto de encima. Primero muerto, mi ayuno. Ay, no me pregunto. Entonces, púdrase, niño. Perdón, Darío, acepte, ¿sí? Ve, yo no quiero que usted pase años aquí. Es que usted no me puede dejar más años acá porque yo no he hecho nada. Todo el mundo va a saber la verdad. ¿Que no puedo qué? ¿Que no puedo qué? ¿Cómo le parece que en este momento nos vamos a la fiscalía a poner el denuncio? Lo que pasa es que quisimos pasar antes a ver si aceptaba el trato. Pero como no quiere, se... Cada quien se acaba su propia tumba. Esto le va a salir muy caro. Muy caro. Métanlo en el calabozo. Métanlo en el calabozo. Ella sigue siendo tan machito como acá. ¡Muyáse! ¡Muyáse! Primera descarga. Retírense. 50 puntos más. Listo, doctor. Segunda descarga. Tercera descarga. Listo, doctor. Listo, doctor. Se nos va, se nos va. 250 gramos de trasmutanol. Compañeras. Vamos a orar por la salud y el bienestar de la hija de la nueva reclusa, ¿ya? Salve María, de madres de las casas, mi amor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, clora por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi amor, consentimiento. Esta canción yo me la invento. A la niña de mis ojos. Feliz cumpleaños al amor de mis antojos. Que cuando la veo mis cachetes me ponen rojos. Cuanto te quiero, por ti me muero. Estoy seguro que por ti recorrería el mundo entero. Mi princesa, tú eres mi inspiración. Tú eres la dueña de mi corazón. Es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, hubiera dejado de estar en el prostíbulo.